Le damos aquí la bienvenida a los señores miembros de la rectoría 2014-2019, a los señores de los tribunales, a todos los estudiantes, le damos la bienvenida a los funcionarios. Le damos una bienvenida, démosle un aplauso de bienvenida a todos ellos. Muchas gracias. Buenas tardes, en nombre del Tribunal Electoral Universitario agradecemos la presencia de ustedes aquí en esta tarde, tanto de los funcionarios como de los estudiantes y de las personas candidatas que nos ofrecerán su plan de trabajo en esta tarde. Les voy a explicar cómo va a ser la metodología. Bueno, en primer lugar, Diego Morales, secretario del Tribunal, les entregó una boleta donde ustedes pueden escribir la pregunta o las preguntas que quieran plantearle a los candidatos. Pueden, si no quieren hacerla oralmente, la pueden escribir y posteriormente nos la entregan para nosotros hacérsela llegar a cada uno de ellos. Tenemos una exposición de las personas candidatas por alrededor de 10 minutos para cada uno. Inicia la señora Marlene Vique Salazar, luego sigue la señora Rosa María Vindas Chávez y luego el señor Luis Guillermo Carpio Malabasi. Este inicio se hace así porque el tribunal hizo una rifa y entonces en esta rifa los puestos para las presentaciones quedaron de esa forma. Posteriormente vamos a ir haciendo los cambios y van a tener participación en diferente forma. Entonces, tenemos 10 minutos para que cada uno de ellos presenten sus planes de trabajo. Luego vamos a tener un espacio de preguntas, consultas y comentarios por parte de ustedes y de verdad que los instamos a que puedan participar con sus consultas y con sus comentarios también. Y posteriormente ellos tendrán un espacio de 8 minutos cada uno para responder a esas preguntas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes pueden plantear las preguntas en ese espacio que vamos a dar, que es más o menos de 15 minutos. Ellos pueden apuntar las consultas y que todas las preguntas se hagan de una vez para no estar de uno en uno, sino que se hacen todas las preguntas y posteriormente les damos el tiempo a las personas candidatas para que respondan. Luego tendríamos entonces una réplica de parte de las personas candidatas de 6 minutos y un cierre de 2 minutos para cada uno para que ya concluyamos la participación de cada uno de ellos. Vamos a darle entonces ahora la palabra a la señora candidata Marlene Víquez Salazar. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, especialmente al personal del Centro de Limón, a los estudiantes del Centro de Limón que también están hoy aquí acompañándonos, a las personas que nos están escuchando por Onda UNED, que si no fuera gracias a ellos, hoy no tendrían la oportunidad de escucharnos en otras partes del territorio nacional. Y decirles que para mí es un honor estar hoy acá, poder exponer rápidamente el plan de trabajo. Para los que tienen el brochure sí les agradecería. Ahí están, básicamente la información esencial en la parte de atrás, pero en la parte de adentro son los seis ejes de trabajo que esta servidora propone como trabajo conjunto de un grupo de compañeros y compañeras de la universidad, que optan por un cambio en la institución, por una renovación en la gestión universitaria. El plan tiene seis ejes, que es la persona, para nosotros la universidad son las personas, y en ese sentido es el principal elemento presente y futuro de la universidad. Dentro de esto, ¿qué nos interesa? La autorealización del estudiante, la permanencia y éxito académico del estudiantado, y aquí interesa fortalecer el programa de becas estudiantiles, los servicios de vida estudiantil y la labor de los profesores tutores. Luego quisiera también indicar que lo que queremos es una práctica educativa vinculada más con las necesidades formativas del estudiante y se alimenta las experiencias de vida, o sea, propias de la zona. Con respecto a los funcionarios, se interesa en este eje la estabilidad laboral, la medicina preventiva, el ambiente laboral de respeto y de diálogo, que debe existir con oportunidades de formación y capacitación y un salario acorde con sus funciones y responsabilidades. Y, en esencia, apoyar la función que tienen los centros universitarios para fortalecer su función promotora de desarrollo de los estudiantes y de las respectivas comunidades. En el sistema de gestión académica, no me voy a referir a todo, lo que me interesa es destacar algo que creo que es desde el interés de ustedes, es que se debe valorar la pertinencia y el impacto de la oferta académica con miras a su actualización en el nuevo contexto. Y aquí interesa la regionalización curricular, como respuesta a las expectativas y demandas de las regiones. Es la moción número 17 aprobada en el tercer congreso universitario que en el año 2006, que al día de hoy no se ha puesto en práctica. Luego nos referimos ahí a las becas que ya nos dijimos, a la importancia de las tecnologías digitales, a la evaluación de los aprendizajes que hay que revisar. Y sí nos interesa que se cumpla la política del 2010 de la delegación y desconcentración administrativa en los centros universitarios, que es una política muy clara y que al día de hoy tampoco ha logrado constituirse como uno quisiera que se diera. La separación de la carrera universitaria en tres vertientes, que es lo que interesa, y que se cumpla con el artículo 74 del estatuto personal de que se tenga una escala profesional de acuerdo con las funciones que ejercen las personas. Apelamos también a la reforma del estatuto orgánico para romper con el verticalismo en la toma de decisiones que tiene la institución, que por años, por 37 años, no se ha querido hacer y que concentra algunas funciones en el consejo universitario que se deben revisar y otras que deben replantearse con respecto a que la universidad sea más flexible, exista un flujo de información más abierta y sobre todo que todo sea transparente, no solo las actas del consejo universitario, sino las minutas del congreso y todas las acciones que se llevan a cabo. También fortalecer lo que es la transparencia en la gestión institucional sobre el uso de los recursos institucionales, que como todos sabemos, la universidad se financia con recursos del Estado y son recursos públicos, por lo tanto, tenemos que cumplir ciertas regulaciones de la Contraloría General de la República. Con respecto a la universidad-sociedad, queremos mayor presencia de la universidad en el debate de los problemas nacionales y sobre todo también actividades de difusión del quehacer institucional que se hace en los centros universitarios para comprometer precisamente más la labor de la sede central con lo que deben ser los centros universitarios y crear espacios de diversa naturaleza para los estudiantes para que realmente se sientan partícipes de la vida universitaria que debe tener la UNED y romper el sentimiento de orfandad que algunas veces se han dado. Debo hacer una aclaración acá. Esta señora que ven ustedes aquí con el pelito blanco, en 1986 impulsó la Federación de Estudiantes y que se llegara a constituir. Soy simplemente defensora de la participación estudiantil y en eso quiero que lo tengan muy claro y cualquier información adicional con gusto la hago. Luego viene con respecto a la internacionalización y la cooperación. Sobre todo me interesa la movilidad estudiantil porque es importante en el nuevo contexto que se miren con otros binóculos lo que sucede en otras partes de la región centroamericana y fuera de la región centroamericana. Pero sí interesa en tener una alianza específica, una visión estratégica de qué se quiere con estas pasantías, qué se quiere con esta internacionalización y cooperación fuera de las fronteras de Costa Rica. Luego, con respecto al talento humano, considero que es fundamental que en la UNED se genere un programa que prepare a las próximas generaciones que liderarán la universidad en los próximos años. Al día de hoy, la gente nueva que está ingresando tiene un desconocimiento, no por culpa de ellos ni de ellas, sino porque hay un gran desconocimiento de cuáles son las raíces que motivaron la creación de la UNED y cuál es la misión social de la UNED. La UNED está concentrada el 80% en el gran gamo y solamente el 20% llega a las zonas más alejadas y eso debe cambiarse para que responda a la misión social de la universidad. yo sé que luego tengo mayor tiempo pero no sé cuánto me queda, ¿dónde digo? Ok. ¿Cómo es que lo miro? Cuando yo pongo aquí, por ejemplo, que en el eje 6, que quiere una visión de la universidad al concluir el 2019, ¿qué son los objetivos del milenio y por 2015? Es que desde Dakar y Yontien en 1990 se defendió que la educación es un derecho y que debe llegar a todas las poblaciones, en particular a aquellas poblaciones que han sido marginadas para obtener educación. Ustedes pueden poner en Google que son objetivos del milenio y se darán cuenta de lo que significa eso. ¿Ok? También quisiera que la universidad como por la relación que tiene con las poblaciones más vulnerables cumpla como parte el logro de esos objetivos del milenio que son ocho objetivos y los post 2015 porque se ha ido pospuesto, pospuesto para poderlos alcanzar. Indicar que también una universidad fortalecida donde la gente no tenga temor de expresar libremente lo que piensa, ya sea en contra de la administración o a favor de la administración pero que pueda expresarlo libremente porque hoy lamentablemente aunque uno quisiera que la universidad fuera distinto se tiene una universidad con temor y yo quisiera que fuera en ese sentido diferente. Sobre todo una universidad que defiende el financiamiento de la educación superior bajo el principio de que la educación es un derecho y por eso es que Costa Rica hoy necesita más de la UNED ante el contexto nacional que se tiene que ustedes lo ven en las noticias lo que está pasando que puede causar preocupación y preocupación para todos bueno yo lo que estoy poniendo a favor de esta propuesta que hago es mi experiencia mi transparencia mi transparencia el conocimiento de la política universitaria del proyecto UNED que la justificó cuando se creó y defensa también de una autonomía universitaria donde la función es esencial es que todo lo que llegue a decir tiene fundamento es rigurosidad académica con una mayor participación y que le indique inclusive a las autoridades del gobierno de turno hacia dónde debería caminar el país y no al revés y sobre todo también que se constituya que para poder concluir que tenga una praxis educativa que la voy a leer porque en esto quisiera que lo tuvieran claro es que aplique en su praxis educativa estrategias democráticas autónomas e innovadoras para promover respeto convivencia valoración de los otros saberes equidad de género ética ambiental derechos humanos y con ello la inclusión y la equidad social y donde aquí no interesa una universidad donde no interesan las inclinaciones políticas religiosas sexuales de cada persona lo único importante es su compromiso con la misión y la visión de la universidad hago esta aclaración porque Limón es una ciudad una provincia con gran diversidad y en ese sentido hay que tomar en cuenta que se convergen muchísimos grupos específicos que hay que saber manejar muy bien cuáles son las potencialidades que tiene Limón pero además de qué manera la UNED puede contribuir al desarrollo de sus poblaciones a una mejor condición de vida de las poblaciones y al desarrollo de sus comunidades ahora cuando usted haga las preguntas ampliaré cualquier consulta que tengan al respecto muchas gracias bueno muy buenas tardes compañeros de la mesa don Luis Guillermo y doña Marlene compañeros del centro universitario de Limón que gusto ver tanto personal en esta actividad compañeros estudiantes profesores público en general federación de estudiantes es un placer para mí verlos en una actividad de estas señores del tribunal y a todos los amigos amigas y compañeros que nos siguen por onda UNED el día de hoy yo voy a aprovechar unos pocos minutos porque siendo la menor del grupo cosa que no quiere decir que no conozco la UNED o al menos no la vea en una proyección de administración desde una perspectiva diferente no quiere decir que no tenga las capacidades o las posibilidades de llegar a administrar esta benemérita institución quien les habla Rosa María Vindas Chávez economista de primera profesión máster en comercio internacional licenciada en recursos humanos y catedrática universitaria por más de 25 30 años he ejercido la docencia a nivel universitario y conozco de polvo y paja el problema que como tutores muchos tenemos y además tuve la oportunidad de trabajar desde una oficina fundamental que conoce y llega a saber las mayores debilidades que en materia de talento humano y en materia de gestión de talento humano ha tenido esta universidad mujer política administradora empresaria comerciante y madre ante todas las cosas soy la menor de una familia de tres hermanos ocho hombres cinco mujeres donde recibí una serie de valores que son los que me guían y los que practico sin lugar a dudas y con la frente en alto la transparencia la equidad el trabajo con calidad siempre han marcado mi vida y eso es lo que transmito en mi plan de trabajo en mi plan de trabajo ya propiamente he dicho presento cinco ejes transversales calidad calidad que a todo nivel sea como estudiante sea como docente sea como funcionarios debemos de impregnar en cada uno de nuestros quehacer tecnología no podemos dejarla de lado dado de que el avance tan rápido en la misma nos obliga desde todas las perspectivas a estar al día y a estar renovándonos y no casándonos con ninguna tecnología en específico si lo que pretendemos es llevar una educación a distancia de calidad respeto a las competencias es uno de mis grandes pilares y ahora verán como el respeto a las competencias están apegados a las normas y las normas son las que marcan nuestra autonomía el problema es el desconocimiento que muchos y muchas pueden tener de las normas es la que nos lleva a pensar que se podría estar dando situaciones donde no respetamos derecho de libre expresión al cual de acuerdo a la constitución política artículo 27 y 41 todos tenemos derecho siempre y cuando lo hagamos nuestras interpretaciones de conformidad a lo que internamente en la UNED se establezca equidad y transparencia dos ejes fundamentales equidad no implica tratar a todos de la misma forma porque no podemos pretender a un estudiante UNED del área de la gran área metropolitana darle las mismas condiciones o el mismo trato que se le da a un estudiante de Limón a un estudiante de Talamanca a un estudiante de Villanelio o de cualquier otra parte de este país nuestros dedos de la mano cada uno tiene un formato diferente y para que cada uno se sienta bien hay que darle un trato diferente entonces una equidad no implica igualdad de trato de un solo transparencia la transparencia el poder tener acceso a la información que queramos cuando queramos y en forma oportuna debe ser uno de los cambios radicales que de la UNED y no solamente el contar con alguna información que se nos quiera dar y no el tener acceso a todo lo requerido en mi metodología de trabajo y en mi propuesta el cambio radical al cual yo me refiero es un cambio donde respetemos nuestra autonomía un cambio donde tenemos que darle un gran tiempo al estudio de nuestras normas la universidad pensada en el año 1977 generó una serie de normas que están vigentes que son válidas algunas de ellas muy buenas otras como lo vamos a ver hay que hacer cambios por ejemplo en el estatuto orgánico porque en el estatuto orgánico en artículo 16 y 17 nos mencionan de que tendremos una federación de estudiantes electa de conformidad a lo que dice el estatuto y resulta que hay un vacío porque no dice cómo se tiene que elegir y en el artículo 17 lo refrenda de que tendrá que generarse la votación de la federación de estudiantes y nuestros representantes de conformidad a lo que este estatuto diga y el estatuto quedó vacío y mudo por lo cual la seguridad jurídica de cómo se elijan nuestros representantes en la federación de estudiantes está en alitas está en veremos verdad así como esas otros elementos de la norma que es urgente estudiar es la inequidad que brinda el estatuto orgánico al establecer los porcentajes que cada uno de los votos de quienes podamos elegir a nuestros representantes tienen porque de esa forma se establece una distribución 30 40 15 15 lo cual quiere decir que a pesar de que los estudiantes son lo más importante de nuestra universidad porque a ellos nos debemos su porcentaje o su peso en las decisiones no son los mismos que el peso de un jefe que el peso de un funcionario administrativo o lo peor el peso de un centro universitario señores desde esta perspectiva considero que al poner la autonomía y las normas en primera plana y el obligar a que las autoridades conozcan y manejen la normativa nos daría un giro fundamental en nuestra institución ¿por qué? porque estaríamos respetando las canchas que nosotros mismos nos hemos instaurado calidad educación y vinculación entre investigación tecnología y extensión la norma lo tiene la vicerectoría de investigación fue creada para ayudar en cada una de las áreas la vicerectoría de investigación y sus funcionarios no tienen que estar consultando si podrá la vicerectoría colaborar con los estudiantes a concluir sus proyectos de tesis es una obligación por norma la extensión los centros universitarios son la cara de la UNED punto número 5 voy a tener que brincar porque ya no me va a dar tiempo punto número 5 es el punto más importante los centros universitarios son la cara con la comunidad no es Sabanilla quien tiene que decirle a los centros universitarios que tienen que hacer son los centros universitarios que saben sus necesidades las que tienen que definir qué es lo que van a hacer qué tipo de proyectos puede desarrollar cómo mejorar la cómo retroalimentar a la academia para decirle la metodología que tenemos que usar y la forma en que debe o los cursos o la carga o que deben de aplicarse en limón ¿por qué? porque aquí es donde sabrán qué es lo que necesitan y en figura de la administradora será ella la que de conformidad a sus funciones a sus competencias y a su responsabilidad velará porque a limón se le dé lo que limón requiere ¿qué podemos ayudar desde la rectoría? respetando los aspectos presupuestarios y respetando las competencias que el centro como tal tiene términos generales los invito a que entren a la página del tribunal y puedan ver todo mi plan de trabajo porque el tiempo es corto y acá sólo una pincelada se puede dar del mismo muchas gracias muy buenas tardes un saludo muy especial a doña Marlene y doña Rosa por supuesto a doña Lidia como directora de la sede de limón y a todas las compañeras y compañeras del centro a ustedes estudiantes muchas gracias por acompañarnos hoy muy importante su presencia y un saludo muy especial a la federación de estudiantes y por supuesto al trabajo encomiable y sacrificado que nos hace siempre el tribunal electoral hoy venimos aquí a esta sede a plantear nuestras propuestas y sobre todo venimos con mucha ilusión de poder intercambiar con ustedes de cuáles son las alternativas que podríamos estar presentándole a la UNED desde una rectoría 2014-2019 y esas alternativas están basadas en elementos fundamentales que me han dado la experiencia principalmente y los años de estar en esta institución y por eso me he hecho acompañar de dos compañeros que para mí son muy importantes que conocen muy bien la zona una de ellas doña María Cascante que ha trabajado muchísimo en proyectos de técnicos en convenios que hemos tenido con el CNP y el otro bueno que se me fue don Carlos Morgan por el hecho que don Carlos Morgan es la persona que es la que lidera los proyectos de regionalización y es la que ha estado con mucho contacto principalmente con las necesidades de Limón en ese sentido estas dos personas lo que vienen es a fortalecer la propuesta que traemos pero es una propuesta que tiene una base para irla consolidando y hacerla de una manera constructiva con la experiencia que tenemos ya y lo que ustedes nos vayan hoy a retroalimentar o realimentar podemos hacer un planteamiento que sea más ajustado a las necesidades reales del centro universitario pero principalmente a las necesidades reales de la región de Limón aquí sabemos muy bien las necesidades que existen y sabemos las desigualdades que se presentan en este territorio pero también somos conscientes de las oportunidades que hay en este momento para Limón y discutíamos nosotros que cuáles podrían ser las propuestas que le podríamos ofrecer a Limón ante una apertura de muelles por ejemplo ¿qué va a pasar con los técnicos que se necesitan para poder trabajar en esos puestos? porque no es solo una oferta académica de maestría de licenciados bachilleres sino lo que necesitamos es saber cuáles son las áreas en las que podemos trabajar en conjunto para que ustedes tengan la oportunidad y la posibilidad de ir a desarrollar sus propuestas académicas en función de obtener nuevas líneas de empleo lógicamente eso está sujeto a muchísimas cosas está sujeto a que nuestra propuesta sea una propuesta pertinente donde tenemos que hacer una revisión completa del plan académico una revisión completa de nuestra oferta académica para ajustarla a las necesidades Costa Rica es un país tan pequeño y tenemos 34 sedes todas de ellas diferentes hoy en la mañana estuvimos en una muy diferente hoy estamos otra con ciertas alternativas mañana estaremos en otras con posibilidades totalmente diferentes entonces tenemos que ir viendo ese tipo de alternativas en función de cómo construir un elemento que para nosotros es fundamental cuando nace la UNED que es una universidad de vocación regional nace con el propósito de abrir oportunidades de generar conocimiento y sobre todo de darle las posibilidades de movilidad social a las personas que por muchas condiciones no pueden hacerlo esas posibilidades se van construyendo y se van haciendo conforme el tiempo pero los tiempos también cambian y en pocos años y sobre todo en los últimos años dos, tres años hemos tenido un cambio en el orbe enorme donde el mundo hace tan solo dos años era totalmente diferente al que teníamos hoy reyes y reinas dictadoras han caído y el mundo cambió radicalmente entonces bajo esa generación de cambio que se está presentando permanentemente en el mundo es que nosotros estamos planteando cuáles son las necesidades que tiene que tener esta universidad para el futuro cuáles son las alternativas que nosotros tenemos que plantearle a la UNED para ver qué clase de institución vamos a tener en esas preocupaciones nacen muchos aspectos pero hay uno que es el que quiero desarrollar por lo menos en esta primera parte de mi presentación que es el elemento equidad cómo hacemos de que ustedes estudiantes de Limón puedan desarrollar toda su oferta académica en la sede de Limón y no tengan que estarse desplazando eso para ustedes probablemente se les puede dar algunas comodidades por tener servicio de buses pero cuántos estudiantes tienen que caminar horas para poder llegar a un bus entonces ante ese tipo de dificultades ante ese tipo de situaciones nosotros tenemos que buscar alternativas para ustedes hemos pasado cuatro años forjando una institución y tenemos bases fundamentales para poder hacer un cambio generacional aquí y poderle plantear a esta institución una renovación en sus formas de entregar la docencia lógicamente cuando estamos hablando de cómo lograr esa equidad cómo hacer que ustedes estudiantes de Limón de Talamanca de Siquirre de Guapiles reciban lo mismo que reciben los estudiantes de San José San José por ejemplo tiene más de 300 casi 400 tutorías cómo podemos hacer para que haya esa equidad y hemos encontrado que la mejor forma y no lo hacemos nosotros porque lo queremos hacer sino es que algo ya que está inventado las universidades de educación a distancia están ofreciendo cobertura y equidad basado en la tecnología cómo hacemos para utilizar la tecnología pero esa tecnología educativa esa tecnología que lo que viene es a nosotros a prácticamente a comunicarnos con el mundo en función de los beneficios y lo que ustedes necesitan como estudiantes es ahí donde estamos presentando este proyecto un proyecto donde con base en esos elementos tecnológicos podamos empezar a traer exactamente todas las tutorías a Limón que no haya una sola donde podamos tener aquí ya todos los laboratorios en ciencias en computación en física en química y que podamos pensar con esta renovación que se está dando en Limón que muy pronto y ya está aprobado traerles a ustedes la carrera de ingeniería industrial por ejemplo nada más ya esta carrera empezó está en Alajuela entonces ¿qué hacemos para una zona de tanto desarrollo? ustedes pueden preguntarse lo que puede suceder en Limón dentro de unos años si los proyectos que están trabajando se logran consolidar y uno de los puestos que más se va a requerir son carreras de ese tipo sin embargo cuando pensamos nosotros en traer ese tipo de carreras tenemos que pensar en dos elementos fundamentales el primero que sabemos muy bien que la desigualdad social y educativa entre más se alejan de San José es mayor y no somos nosotros los que venimos a traer ese problema sino que las primarias y las secundarias se han quedado rezagadas por las políticas de gobierno y las políticas de Estado en materia de educación y puedo asegurar que los que están hoy aquí estudiando en la UNED que tienen más posibilidades que inclusive estudiantes que están en otras universidades aquí en Limón se pueden sentir privilegiados porque probablemente como uno de ustedes o de ustedes hombres y mujeres que han llegado hoy aquí hay miles que se han quedado rezagados en primaria y en secundaria porque ni siquiera eso pudieron terminar esa es la preocupación que tenemos para el país es un planteamiento global el que tenemos que hacer cómo hacemos para articular mejor con el Estado independientemente de cuál es el gobierno que esté y eso es lo que estamos trabajando nosotros un proyecto que tiene que ser liderado con experiencia y tiene que ser llevado con experiencia para que se plantee en los diferentes sectores de este país para tener mejor educación y más trabajo estamos planteando cosas tan sencillas una vez que la universidad ha ido logrando consolidarse estamos planteando que el estudiante y la estudiante le vayamos a hacer un acompañamiento específico en lo que es emprendedurismo para que no tengan que estar siguiendo con esa migración a la capital y se quedan allá rezagados y probablemente muchos con el sentimiento de fracaso estamos planteando para que nuestros graduados y nuestras graduadas se lleven de la UNED no sólo un título sino un acompañamiento para que sean personas que obtengan movilidad social real basada en el empleo y basado en oportunidades no sólo para ustedes sino para sus familias habrá más tiempo para discutir por ahora quedo aquí sin embargo nos gustaría escuchar ahora la realimentación que nos puedan hacer y poder defender nuestra propuesta muchísimas gracias muchas gracias a don Luis Guillermo ahora vamos a abrir este espacio que es para ustedes funcionarios y estudiantes que deseen hacer consultas que deseen hacer comentarios o preguntas a las personas candidatas me levantan la mano y ahí vemos a ver cómo vamos pasando entonces el micrófono por favor ah por favor sí sí es tan amable Muchas gracias, si no yo lo hago también, me meto por debajo, muy bien. Buenas tardes. Bárbara Perry, Perry para servirle. Bárbara Perry, Perry para servirle. Bárbara Perry, Perry para servirle. Mi pregunta es para doña Rosa María Vindas. Es que me quedé con la duda cuando usted dijo sobre la equidad, la diferencia de los deditos de la mano. No sé, como que no le entendí muy bien qué es lo que usted quiso decir con eso. Gracias. Gracias. Mi pregunta es para don Luis Guillermo. Mayra Sibaja. Por lo que nos acaba de exponer don Luis Guillermo, usted apunta a una educación más integral. En ese particular, ¿serán tomados en cuenta las perspectivas que tenga el estudiantado o solamente se le preguntará al personal? Y también usted mencionaba que vienen laboratorios para limón, ¿verdad? ¿Eso implica que va a haber mayor inversión en infraestructura? ¿O simplemente, digamos, será reacomodar las cosas aquí nuevamente como están? Buenas tardes, mi nombre es Marilyn Sánchez Sotela, funcionaria del centro universitario. Muy agradecida por la visita, tanto de los candidatos como de los muchachos de la federación, muchas gracias, y de los estudiantes. Mi consulta es, si pudieran compartir con nosotros cuál es su posición frente a la nueva visión de centros universitarios que se está proponiendo en este momento, tanto a nivel del recurso humano como de infraestructura y todo el desarrollo que se está planteando durante la gestión del señor rector en este momento. Gracias. Partiendo desde la propuesta que tenemos ahorita. Buenas tardes, mi nombre es Marilyn Garro, estudiante de este centro universitario. Mi pregunta es a don Luis, viendo la propuesta que usted está dando en estos momentos sobre las tutorías, ¿por qué hasta este momento se está proponiendo ese auge ahorita y no se ha dado anteriormente? Ya que los estudiantes de este centro universitario y tal vez no abogando también y abogo por ellos los de Talamanca, que son compañeros de lugares muy lejanos, ¿por qué hasta este momento usted está brindando esa información y no se ha dado anteriormente? Aquí los estudiantes necesitamos que las tutorías se brinden a pesar de que se ha existido cupo abundante para que se vengan a dar esas tutorías, no se brindan y tenemos nosotros que ir a buscar esas tutorías hasta muy largo de nuestras viviendas o centros universitarios. Buenas tardes, mi nombre es Lidia Urbina, para servirles. Una pregunta para doña Marlene y una para los tres. Doña Marlene, ¿cuál sería la estrategia suya para la delegación y desconcentración administrativa en los centros universitarios que permitan constituirse en espacios académicos con vida propia? Y ha pensado en la autonomía presupuestaria también de los centros universitarios o solamente de las escuelas, para los tres. En este momento tenemos personas de diferentes comunidades, tanto poblaciones indígenas, por ejemplo, de aquí de Matina, del Valle de la Estrella, y otras comunidades rurales que son afluencia de este centro universitario, que no han podido accesar a la educación superior porque se les hace muy difícil el acceso. ¿Han pensado ustedes en solucionarle esta situación a las personas de estas poblaciones? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jessica Omaña, yo soy la trabajadora social del centro universitario, por ende entenderán que soy la que se da cuenta de cuáles son las condiciones socioeconómicas de cada uno de los estudiantes, tanto de Talamanca como de Limón. Entonces, mi pregunta para los tres va en relación a cómo o cuál será el fortalecimiento que se le dará a becas desde su plan de trabajo para poder particularizarlo a los centros regionales de los universitarios. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Luis Vega Fuentes, como aquí hay varios representantes de diferentes sectores, voy a dedicarme a lo que yo represento, transportes. Mi nombre es Luis Vega Fuentes, soy el chofer de la zona atlántica. Yo quisiera, esta pregunta es para los tres, como el departamento de transporte no tiene trabajadora social, que ve los problemas de… Entonces, ¿qué políticas o propuestas tienen ustedes para reforzar el departamento, o sea, reforzar, mejorar y motivar al departamento de transportes en todos los parámetros, laboral, capacitación, etcétera, etcétera, porque se oyen en el ambiente cuestiones que nos preocupan a nosotros como choferes y para mejorar un mejor servicio, pues tenemos que la base tiene que estar bien y entonces, ¿qué propuestas tienen los tres en parte de reforzar ese departamento de transportes que legalmente, de mi opinión personal, yo que he vivido varias situaciones, hemos sido bastante golpeados, o sea, no en palabras así extremas, sino digamos que ha sido el primero en que se aplica un ahorro de costo, va a transportes de primero, ¿va? Entonces, ¿qué propuestas tienen ustedes para reforzar ese departamento? Muy buenas tardes, les agradezco la visita, tanto de los compañeros de la Federación de Estudiantes, los tres candidatos y los compañeros estudiantes de nuestro centro. Mi nombre es Deisy Madrigal Sánchez, soy funcionaria de este centro necesitario y mi pregunta es para los tres, ¿cómo van a mejorar la desconcentración para los centros universitarios, ya que se nos limitan con el presupuesto y con lo que nos dan no alcanza para cubrir todas nuestras necesidades del CEU para el año? Ya a mitad del año, ya a estas fechas ya no alcanza ni para la chapia, ni para el pago de los profesores que cuidan exámenes, ¿qué mejoraría? Nos dan para solucionar ese aspecto. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora le vamos a dar el espacio para que las personas candidatas respondan a esas preguntas y hagan sus comentarios en ocho minutos. Bien, voy a tratar de contestar todas, aunque es muy difícil, solo en ocho minutos, pero luego hay una réplica de seis que lo podríamos ampliar para aquellas preguntas que queden pendientes y podríamos continuar. Voy a empezar con la pregunta de Mayra, sobre la propuesta de una educación más integral y el papel o la vinculación del estudiante, ¿cómo se puede interpretar o cómo se puede ver? Yo creo que la situación que está viviendo Costa Rica de la desintegración que existe a nivel de educación es realmente el peso mayor. Se lo puedo decir con conocimiento de causa, donde hemos tenido algunos acercamientos con autoridades de educación a nivel de gobierno y ha sido imposible el poder mejorar la articulación y el papel de las universidades. Y resulta que en esa situación lo triste es, por ejemplo, que las mismas universidades estamos planteando alternativas juntas a nivel de CONARE, el Consejo Nacional de Rectores, para ver cómo hacemos para articular nosotros. Sin embargo, los modelos que tenemos entre las cuatro son totalmente diferentes. Nosotros no salimos de ese ambiente cuando solo el hecho de que no tenemos examen de admisión, ya ahí los otros no caben dentro de nuestro esquema. En muchas ocasiones se nos dicen que es que hay mucha redundancia de carreras, sin embargo, eso es algo que yo hago oídos sordos, porque simple y sencillamente lo que creo es que la redundancia para la UNED no existe. El modelo que tiene educación en la UNED lo puede aplicar sin necesidad de que el tecnológico tenga ingeniería o la UCR tenga ingeniería, porque los estudiantes que vienen donde nosotros son muy diferentes a los otros. En las otras universidades son estudiantes tiempo completo, que pasan su tiempo al día estudiando, mientras que normalmente la gente que viene a la UNED es porque tiene obligaciones que cumplir. Entonces, nosotros necesitamos que esas posibilidades se abran también para otros niveles. El CONED, por ejemplo. Se cierra inexplicablemente el CONED y yo le puedo garantizar a doña Lidia y a la gente responsable del CONED que el CONED se abre. Ya eso lo tenemos encaminado. Entonces, ese tipo de políticas, ahí es donde usted se da cuenta cómo hacemos las universidades para hacer nuestro trabajo si empezamos a hacerlo y alguien nos bloquea, alguien nos cierra la posibilidad. Entonces, esa es la función que tenemos que seguir. Ya hemos encaminado hacia eso, buscando una mejor relación con autoridades del próximo gobierno, donde nosotros tenemos que ya abrir ese CONED y no con las condiciones en que estaba, con mejores condiciones todavía. porque ya por lo menos hay un reconocimiento de que el CONED, ya hay un reconocimiento de que el CONED fue un error. Entonces, ¿a qué voy? Que el modelo, fue un error cerrarlo. Donde vi los ojos. Definitivamente, haber cerrado el CONED es un error catastrófico para la gente que estaba asistiendo al CONED, que se pensaba que iba a ir al Marco Tulio Salazar y no fueron, eso es falso. Para un colegio que tenía que ser virtual y no tiene nada de virtual. Y al contrario, se le está dando a poblaciones que se están siendo excluidas. Entonces, ahí el modelo de educación a distancia es donde juega el papel. Es donde nosotros tenemos que articular con autoridades de gobierno para que el modelo de educación a distancia funcione como decía don Fernando Bolio y como me lo decía a mí personalmente, la UNED no es solo universidad. Tiene que buscar las necesidades de la población para llevar el modelo de educación a distancia hasta donde tiene que llegar. Puede ser primaria, secundaria, técnica. Y me lo decía Abel personalmente. Esa es la articulación a la que yo me refiero. Y tiene que ser en función de las necesidades del estudiante. Por supuesto que sí. ¿Y cuáles son las necesidades del estudiante? Si el estudiante quiere estudiar, por estudiar, pues que escuja la carrera que quiera. Pero si quiere estudiar para obtener un empleo, pues tenemos que darle alternativas de empleo. Y por eso es que hablamos del emprendedurismo. Que no lo hemos podido desarrollar como quisiéramos desarrollarlo. Nueva visión de centros universitarios. Pues sí. Los centros universitarios empiezan a jugar ahora un rol fundamental en lo que es la UNED con base en las plataformas que se están desarrollando. La UNED son los centros. La UNED no es sabanilla, no son las cátedras, no es la rectoría. La UNED son los centros. Y si la gente de centros me dice a mí, por ejemplo, que el centro universitario está peor que hace cuatro años, entonces yo sí me preocuparía. Ahí sí me preocuparía. Pero está mejor o está peor, ese es lo que tiene que venir a juzgarse. Si han dado o no se han dado mayores posibilidades, eso es lo que se tiene que venir a juzgar. Y a eso me someto. Porque venimos casualmente a plantear cuál es la etapa que se requiere de esta universidad y cuál es el papel que requieren los centros universitarios. Unos centros universitarios más dinámicos, más autónomos. Autónomos como académicamente, autónomos en gestión, por supuesto que sí. Ya se han dado los primeros pasos. La desconcentración que se ha generado en estos últimos dos años no existía y cada vez es mayor. Pero necesitamos eso sí, que la gente que está en los centros universitarios estén preparados para ese cambio. Y tienen que estar preparados para esta gestión que se está planteando porque con el modelo de educación que estamos planteando, con el desarrollo en tecnologías para uso de la educación, será la gente del centro la responsable de llevarlas. Será la gente del centro la que tendrá que prepararse para que los estudiantes que no sepan usar una tableta, que no sepan usar una computadora, no exista en este centro universitario una sola persona que no pueda enseñarles, que no les pueda dar la iniciación en materia tecnológica. Ahí es donde el papel del centro universitario cambia radicalmente. Para bien siempre. ¿Por qué hasta este momento estamos atendiendo lo de las tutorías, compañera? Marilyn, ¿por qué hasta este momento? Para poder plantear o para poder desarrollar la alternativa que estamos planteando en equidad, necesitamos una plataforma tecnológica. No la tenemos. Esa plataforma es casualmente lo que estamos desarrollando. Cuando este centro tenga en capacidades, la tecnología que requiere para tener una comunicación, no sólo con San José, sino a nivel nacional, como el sistema de BINOC que se está instalando, ahí el centro va a generar una serie de alternativas para el estudiante muy diferentes. La videotutoría, la que es parte del trabajo que estamos haciendo, es la que le va a dar a usted la posibilidad de tener una tutoría cuando usted la necesite. Ahora podemos seguir discutiendo más del tema. Se me acaba el tiempo para poder desarrollar más este tema. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si logro ir respondiendo a las preguntas que al menos me hicieron a mí y después al final puedo complementar. ¿Cuál es la visión del centro universitario que tengo que propone? Lo que interpreté la pregunta es, ¿qué opinión tengo al respecto sobre el tipo de visión que se tiene en los centros universitarios? Desde el año 2000, que se propone de parte de la administración, desde el año inicio de la década de los 2000, el Consejo Universitario, y aquí tengo testigo a don Carlos Morgan, definió claramente la creación de la dirección de centros universitarios y la sacó y la elevó para darle mayor importancia, porque para el Consejo Universitario la cara de la UNED son los centros universitarios, la UNED son los centros universitarios. Esa política es clara, solo que ha costado que logre bajar dentro de la comunidad universitaria, pero es clara, y ahí se indica que los centros son promotores, los promotores de desarrollo para las regiones. En el año 2010, estando, se concreta otra política, pero que surgió, no jalada de la mano, sino que se hicieron varios talleres con los administradores de centro, con las unidades académicas, con diferentes oficinas, para hacer una realidad la delegación y la desconcentración plena de los servicios académicos, administrativos y de vida estudiantil. Ahí trato de contestar parte de la pregunta que me hace doña Lidia. Esa política es clara, cuando digo que es clara, es que tiene varios apartados de cómo es que se inicia. Yo se la envía a todos los administradores de centro, porque al volver como miembro del Consejo Universitario, tenía tres prioridades. Que se concretara la política del 2010, que es la que me está preguntando hoy doña Lidia, que la transformación de la Oficina de Recursos Humanos, y había otro más que en este momento no recuerdo. Ah, la transformación de la Vicerrectoría de Planificación, que me interesa porque la UNED no puede seguir haciendo las cosas desde una visión financiera, sino desde una visión planificada. Bueno, para mí, los centros universitarios son las personas, son los estudiantes, es la razón de ser la universidad. La tecnología es un medio muy poderoso, y claro que sí, muy poderoso, si hay conectividad, si hay acceso, si el estudiante tiene posibilidades de acceder a eso, pero si las condiciones económicas no, y el horario tiene un centro que ahora trabaja de miércoles a domingo, pues habrá otros días que el estudiante no puede acceder. Entonces, yo voy por el apoyo a la tecnología, pero claro, siempre que hay equidad, ¿verdad? De tal manera que un curso de física o de matemáticas, o de contabilidad, etc., no se puede llevar por internet. Tiene que ser muy bien estructurado para poderlo hacer, pero por las limitaciones de la educación primaria y secundaria que se arrastran en ciertas localidades, siempre es necesaria la labor del profesor tutor. Entonces, comparto algunos aspectos de que es importante reforzar la tecnología, pero eso es un medio, no es la única forma de hacer educación a distancia. El otro es con respecto a, déjeme ver, que decía, yo propongo en el plan la autonomía presupuestaria de las escuelas. Yo creo que existe una iniciativa que inició con la actual administración para brindar unos recursos a los centros universitarios, lo cual me parece muy bien. Mi compromiso es más bien fortalecer esos recursos de la rectoría, porque yo creo en los centros universitarios. He pasado mis cuatro veces en el consejo universitario para que la política se concrete. ¿Qué sí se requiere? Capacitar a la gente, Lidia. Gracias a los fondos CRI, a los fondos del sistema, estoy segura, porque así lo comprobé cuando escuché algunas presentaciones, que algunos administradores y personal de los centros desarrollaron músculo de cómo formular, cómo gestionar proyectos. Y es importante más bien fortalecer cómo formularlos, cómo gestionarlos y cómo evaluarlos y sistematizar la información. Entonces, de ahí que, para mí, esa fue una oportunidad que le dieron a la universidad que enriqueció mucho y se demostró que hay talento desde los centros universitarios para desarrollar los centros. ¿Qué estrategia aplicaría? Bueno, fortalecer a las escuelas, claro, presupuestariamente, pero decirle, ojo, la prioridad son los centros universitarios. Es en función de las solicitudes. Un centro universitario me mandó a preguntar recientemente cómo era que yo visualizaba el aspecto de cómo apoyar la investigación y la extensión desde los centros universitarios. Y yo le decía, vea, hay una figura muy importante, es el Consejo de CEDES. Si el Consejo de CEDES se refuerza y se mira en la forma que se ha trabajado, enhorabuena, pero eso implica que hay que socializar más esa riqueza que han desarrollado algunos y algunas compañeras, no todos, ¿verdad? Porque hay diferencias y iniquidades entre los centros universitarios. Con la parte del trabajo social, que mencionó la condición socioeconómica a los estudiantes, debo decir que usted tiene toda la razón. En el año, antes de que don Rodrigo Arias terminara, esta servidora le demostró a la administración vigente en ese momento que había crecido el FESI institucional durante un periodo determinado, pero las becas no habían crecido. Y precisamente a la UNED se le habían dado oportunidades, la ley 8457, para fortalecer el CONED, para fortalecer las becas de la UNED, para desarrollar y usar en la plataforma tecnológica de los centros. Pero por otro lado, esta servidora le indicó a don Rodrigo, vea, don Rodrigo, hay alguna contradicción acá, porque no han crecido las becas. Entonces él me dice, pues a mí nadie me ha dicho, se formuló ahí una propuesta, yo hice un modelito, se mejoraron las becas y efectivamente, a raíz de esos acuerdos que se tomaron, es que las becas subieron. Pero aún así faltan y hay que fortalecerlas, porque la situación económica que viene para el país no es sencilla. Y entonces la UNED va a tener que establecer prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de esta servidora? Puede sonar un poco preocupante para otros centros universitarios, pero yo no soy politiquera. El 80% de la UNED está en el Gran GAM, el 20% está llegando a las zonas alejadas. Para mí las prioridades deberían ser al revés, es llegarle a las poblaciones que menos han tenido y los que están en el centro del Gran GAM son los que tienen más posibilidades, hasta acceso, conectividad, café, internet, de todo el asunto y poder llegar a las oficinas centrales de la UNED. No sé cuánto me queda. Dos minutos, perdón. Con respecto a la situación, bueno, lo de la parte de transportes, usted tiene razón. Imagínese que yo, a mí me preocupa que durante tanto tiempo, 37 años, los salarios de la categoría profesional de los compañeros de transportes es categoría 6, la más baja, ¿ok? Y no se le da la capacitación. Y cuando se ha querido reclasificar esos puestos, se les ha dicho, pero no, si apenas es para transportar. ¿Pero a quién transportan? A personas, a seres humanos, a estudiantes, a tutores. Entonces, yo sí creo que merecen la formación, la capacitación, inclusive el manejo de la nueva ley de tránsito, etcétera, las responsabilidades que tienen. Y mi compromiso, precisamente, es que todos formamos la UNED. Ya me quedan pocos minutos en la etapa, pocos segundos, perdón, en la etapa siguiente de réplica completo las preguntas siguientes. Muchas gracias. Caray, qué despertoso del tiempo. Bueno, ahora me toca a mí. Doña Bárbara Perry. La mano tiene cinco dedos. A pesar de que sean de la misma mano, son diferentes. La UNED tiene 34 centros universitarios regionales. A pesar de que sean de la misma UNED, para que haya equidad no los podemos tratar igual. Si nosotros nos basamos en el artículo 4 de la ley de creación de la UNED, que dice que la UNED deberá llegar no solo con carreras de grado, sino con capacitación de conformidad, lo que se requiere. Quiere decir que no en todos los centros universitarios podemos recetar tecnología. No en todos los centros universitarios podemos recetar apoyo con el CONED. No en todos. En cada centro universitario, dependiendo de la necesidad de la población, el administrador, que es por el puesto que yo estoy optando, que es el rector, el administrador tiene que saber manejar el arte de administrar. Y saber manejar el arte de administrar es llegar a cada centro universitario, a cada sector de conformidad a lo que requiere. Por eso le digo que equidad no es tratarlos a todos igual, porque aunque seamos de los mismos, no todos requerimos lo mismo. Espero con eso darle respuesta a su pregunta. Marilyn, nueva visión de los centros. La nueva versión de los centros universitarios está muy bonita. Don Carlos Morgan me ha incorporado en alguna de esas reuniones. Sin embargo, a mí me ha quedado la gran duda de dónde está saliendo la propuesta. Si la propuesta sale de arriba para abajo o se está sacando verdaderamente de los centros. Como administradora, que aprendí, y nos decía don Wilbur Jiménez que el administrar es un arte, tiene que haber programación, planificación, control, ejecutor y retroalimentación. Si yo estoy haciendo una propuesta para centros regionales, es en centros regionales de donde tiene que salir, y no con la participación de una comisión, sino con la participación de todos los funcionarios del centro. Y es así como se debería ir generando la propuesta. No puede ser que estemos con una nueva visión de centros universitarios, y en algunos casos funcionarios de centros universitarios no conocen la propuesta. Entonces, ¿cómo vamos a retroalimentar? Marilyn, también, Madeline, ¿por qué las tutorías hasta ahora? Es lo mismo que yo creo que todos nos preguntamos. Yo no creo que haya sido culpa de la tecnología. Para mí, la administración tiene que replantearse. Y si vemos que está habiendo una imposibilidad de llegar a satisfacer las necesidades de todos los centros, es una alerta. Es una alerta donde tenemos que replantearnos y decir cómo inició la UNED. La UNED inició con radio, llevando los tutores a todas las regiones. ¿Por qué ahora los tutores no pueden ir a las regiones? Y si no, doña Lidia, ¿por qué no hacemos contratación de tutores regionales? Para que el tutor regional sea más fácil de que venga acá. Y si hacemos una oferta académica, tal vez no que todos los cuartimetros vengan todos los tutores. Pero tenemos que tener una programación tal que los estudiantes que necesiten tener los tutores aquí los tienen que tener. Si esa es la función de la UNED, llegar a los que más requieren y el presupuesto se nos va a ir más para acá, tenemos que aplicar esas tutorías acá. Y darle las facilidades al tutor y hacer que el tutor se ponga la camiseta. Y si el tutor se pone la camiseta porque se siente parte de la UNED, no como una extra situación que sucede. Porque los tutores no tienen estabilidad, igual que muchos funcionarios. Eso nos cambia. La cosa cambia, como dicen por ahí los viejillos de antes. Pero, ¿qué sucede? Mientras el tutor considere que la UNED es una extra, mientras el tutor no tenga estabilidad, mientras el tutor solo se le pague presupuestariamente nueve de los doce meses que presupuestariamente la administración los tiene contemplados, no vamos a lograr esa identidad del tutor con la universidad. Y no vamos a lograr que ese tutor sea parte extensionista y haga que el estudiante se sienta más bien parte. Es increíble, pero yo les puedo decir como tutora que lo último que me pasó, y lo he contado casi que en todos los centros, es que pedí un vehículo para ir a Villanely a dar una tutoría, porque salía un viernes a las 5 o 7 de la noche, y pedí el vehículo para ir a dar la tutoría a las 9. Lo pedí porque de casualidad tenía unas reuniones por allá, porque estábamos haciendo un plan de capacitación de recursos humanos. Y solo por cometer la falta de como tutor haber ido a dar una clase, consideraron que me tenían que sancionar, porque como un tutor iba a pedir un vehículo independiente para ir a dar una tutoría. Entonces, ¿en qué país estamos? Es el estudiante lo más importante. ¿Debería tener el tutor las comodidades? Ahí se las dejo. Jessica, ¿cómo fortalecer las becas? Jessica, las becas, si tenemos crecimiento en el presupuesto, tenemos que sacar la tajada de las becas, si nuestro presupuesto, si nosotros vamos a competir con universidades privadas, que tienen una currícula más corta que la de la UNED, y aparte de eso, que los estudiantes nuestros duran más, no le podemos dar una facilidad de beca a los estudiantes. Por favor, 24 mil millones de colones se le dan a la UNED y los cursos de la UNED son casi de un nivel o de un costo similar a los de una universidad privada, pero no reciben esa cantidad de dinero. No considero pertinente de conformidad al artículo 4 de la ley de la creación de la UNED que la UNED no haya luchado en su momento porque el CONED no se cerrara. El CONED no se debió haber cerrado nunca, amparado a nuestra autonomía. El artículo 4 es claro, la UNED no solo es para dar cursos de grado, sino también para dar educación. Entonces, ¿por qué estamos en esta situación? Debimos salir a las calles si fuera sido necesario, porque la gente lo requiere. A mí, como tutora, me dicen, profesora, ¿cuándo vuelven a abrir el CONED? Viera que ya yo iba a entrar, ya había hecho sacrificio. Sin embargo, ahora tendremos que esperar. No creo que con autonomía las decisiones las deban de tener, de tomar la gente de afuera. Luisito, efectivamente, el problema de los salarios no es a través de las extras que los arreglan. El salario del chofer no debería ser complemento, o sea, que la extra sea el complemento del salario. Hay que revisar la estructura y hay que cumplir lo que dice nuestra norma artículo 29, donde tendríamos que tener salarios equivalentes a otras universidades. Todo mundo se pelea por ser chofer de la UNA. Y aquí en la UNED, nuestros salarios, si acaso nos permiten cubrir lo necesario. Bueno, ahora vamos a darle entonces la oportunidad de réplica a las personas candidatas. Este es de seis minutos y continuamos con doña Rosa María Vindas. Ok, entonces, ¿es o no es todo lo que estamos viendo un problema de administración? ¿Es o no es necesario un cambio en la UNED donde sean de verdad los centros universitarios? No a partir de ahora son la cara de la UNED. Toda una vida desde que se crearon los centros universitarios han sido la cara de la UNED. No es posible que una administradora de centros como doña Lidia, que sabe lo que se requiere en este centro, no tenga para pagar una chapia o tengamos que pedir dinero desde Sabanilla para poder terminar los pagos de las chapias. El mantenimiento. ¿Por qué Sabanilla tiene que venir a decirle a doña Lidia cuánto ocupa ella? Es su responsabilidad como encargada del centro saber presupuestar y hacer pagos para saber cuál es la cantidad de dinero que va a manejar. Pero no es diciendo que ahora los centros van a ser la cara siempre han sido la cara. Y yo estoy segura que ustedes como funcionarios de este centro todos ustedes saben las necesidades que tenemos. ¿Cuál va a ser la oferta que tenemos que dar en Limón? Lo que aquí se diga que tenemos que dar. Yo no sé, probablemente, sí, por la mejora en puertos y el plan Ciudad-Puerto, etcétera. Vamos a ocupar ingenieros. Pero yo no me animaría a decirles, señores, voy a traer la currícula para Limón, la ingeniería civil o la ingeniería industrial. No. Desde mi perspectiva y como administradora, aunque sea la más joven y aunque tenga poco tiempo de estar en la UNED, aprendí que para hacer un proyecto primero hay que hacer una detección de necesidades. Y no necesariamente, precisamente porque los dedos de la mano son diferentes, no necesariamente las necesidades de Limón son iguales de las de Taramanca. ¿Qué voy a llevar yo a ser un ingeniero industrial? Por más desarrollado a Taramanca, por más que tengamos banca de desarrollo, ok, si lo podemos desarrollar, si las necesidades, dice, ocupamos en Taramanca ingenieros industriales para que saquen adelante el grupo de su clan, perfecto, pero no lo puedo decir de priori. Yo no puedo indicar que por más que en el área metropolitana necesitamos ingenieros bilingües, acá no lo ocupemos. Ahora, ¿qué ha pasado con la currícula también? Bien, vamos a ver, doña Daisy Madrigal, ¿cómo mejorar la desconcentración? Bueno, se mejora la desconcentración dándole la responsabilidad zapatero a su zapato, perdonen, que ahora tengo que ser más académica, como lo diría David Udrich, respetemos las competencias, o como lo diría Adam Smith, especialización del trabajo. De esa forma se mejoran las competencias, de esa forma se mejora la desconcentración. ¿Por qué? Porque cada quien, respetando las competencias en su campo y en su zona, lograríamos saber cuáles son las necesidades y hacia dónde tenemos que migrar eficientemente los recursos. Desde esa perspectiva, ¿cuáles serían las luchas que yo propongo? Yo haría luchas por una normativa equitativa para todos. Tenemos que, es a través de nuestra normativa donde nosotros definimos las cosas. Y si tenemos que hacer una normativa para los centros universitarios, para decir, vamos a tener selección de personal por región, bueno, pongámoslo en la norma. Si no está en la norma, y si la norma está contradiciendo lo que necesitamos, cambiemos la norma, pero respetémosla. Eso es fundamental. La autonomía de la UNED se basa en este principio, que es la norma. Y tenemos que llevar la educación superior a todo lo que la necesiten. En el área metropolitana, donde están esos muchachos en los call centers, tenemos que ver cómo los incorporamos en un proceso de educación, porque son ahora ellos los que no tienen acceso a la educación, porque la situación está tan difícil, que tienen que trabajar y estudiar. En Limón y en Talamanca, tenemos que llevar la educación a ese sector que por ley, no tiene acceso a la educación, pero no necesariamente todos con tecnología. Puede hacer que la solución sea la radio. Ahí tenemos a UNDONET. Los primeros tutores arrancaron de esa forma. Hacer un call center de tutores. Un call center de tutores que cuando el estudiante, a la hora que esté estudiando, no importa la hora que sea, si tiene una duda puede accesar a ese call center y decir, mira, cómo es que se desarrolla la función de demanda agregada. Esos son los cambios, cambios reales, cambios que tengan impacto, no importando. Sí, aprovechemos lo que se dio en el pasado, pero respetemos lo que se necesita y que salga de cada centro, no que salga de otro lugar. Solo cada uno de nosotros sabemos lo que es mejor para el centro. Tenemos que ponerlo en blanco y negro y en igualdad de condiciones. Yo no traigo un equipo de trabajo acá porque la verdad, en el momento que logre la rectoría, armaré los equipos con ustedes. Muchas gracias. Continúo con las respuestas que no terminé y me dirijo a la compañera, estudiante. En educación a distancia existen varios niveles y la educación a distancia ha ido evolucionando mucho. Nosotros, por razones, muchas de ellas presupuestarias, nos hemos tenido que dedicar los últimos años a hacer una consolidación de la institución. Estuvimos en riesgos grandes de que el presupuesto no pudiera alcanzar y ese presupuesto tal vez no podría alcanzar porque no teníamos una negociación. Tal vez, no sé si usted estaba en la UNED cuando nos tuvimos que tirar a las calles a pelear el presupuesto, que ahí estuvo Limón, estuvo Talamanca, estuvo Huápiles, y recuerdo muy bien. Entonces, esa configuración se fue dando con el tiempo. Pero resulta que la educación a distancia actualmente, imagínese qué haría Doña Lidia, si le digo Doña Lidia, la otra semana vienen las mil y resto de tutorías para acá. O sea, no existe instalaciones que soporten eso. ¿Por qué? Porque la educación a distancia ya son sistemas que han ido evolucionando de tal manera que en este momento las tutorías están al alcance de todos los estudiantes a toda hora por medio de la tecnología. Pero cuando estamos hablando de tecnología educativa, tenemos que tener un cuidado muy importante. No todos los estudiantes tienen un celular, no todos los estudiantes tienen una computadora. Entonces, nosotros no podemos dar un solo paso si no garantizamos que los estudiantes que no tienen acceso a la tecnología, se les asegure de esa situación. Si no garantizamos eso, no podemos dar el paso porque nos convertiríamos en una institución excluyente. Y la UNED por sí sola es una universidad inclusiva. Eso es el cuidado mayor que tenemos que tener. Y ahí es donde han evolucionado. Doña Lidia le puede contar las experiencias que están sucediendo en el mundo de la educación a distancia. Y por qué ya lo que yo le estoy diciendo tiene o no tiene razón. Ahora se usan, por ejemplo, laboratorios remotos. Imagínese usted. Usted puede estar desde aquí manejando, que ya hicimos un convenio con la universidad, una universidad argentina, los laboratorios en ciencias de Argentina. Y ya usted podría estar manejando desde aquí los laboratorios de la UNED de España en horarios a su conveniencia. No tiene que ser el día sábado de 2 a 4. No, ya no. Es parte, nada más. Después podemos ampliar, pero tengo muy poco tiempo. Doña Lidia, la preocupación suya de las personas que no accesan a la educación superior es, creo que es preocupación de todos. Este país tiene que ver qué hace con toda esa gente que está sacando de bachillerato. Que siguen siendo privilegiados y no tienen las alternativas universitarias. Que inclusive nosotros llegamos a ofrecerle a la UNED y no les interesa por muchas razones. Muchos porque no creen en el sistema, otros porque no pueden, otros porque nuestra oferta académica no se ajusta. Los estudiantes vienen y nos dicen a nosotros que quiero estudiar Derecho. Que quiero estudiar Biología. Entonces son cosas que hay que resolver, pero a nivel de país. Y a nivel de CONARE, cuando nosotros tratamos de resolver la oferta académica para el país, resulta que ni siquiera existe un modelo de desarrollo para saber cuáles son las áreas en las que tenemos que dar énfasis. Ni siquiera existe en este país eso. Entonces tenemos que ir por olfato y por guías y la planificación que hacemos dentro de las instituciones. Perdón, son seis, ¿verdad? Las becas están creciendo, han venido creciendo. Y no son solo políticas mías, no, desde el Consejo Universitario se han dictado políticas. Yo no me voy a rogar cosas que no. Las becas A, sí las hemos venido fortaleciendo por inversión de la administración y no es suficiente. Pero también tenemos un techo. Lo tenemos. Tenemos solo el 7% del presupuesto. No tenemos más. El presupuesto del... Y entonces tenemos que moldear la universidad a eso y eso es lo que estamos haciendo. Reacomodando toda nuestra estructura de costos para poder darle prioridad a eso. El fondo estudiantil, bueno, yo en el Consejo Universitario escucho permanentemente la preocupación de la federación de cómo hacemos para que el fondo le llegue a las personas que les tienen que llegar. No necesariamente a todos becados. Porque hay personas que no están becados y necesitan de ese tipo de recursos también para poder movilizarse. Entonces, o les damos los servicios o cambiamos el fondo. Y eso es, son las propuestas. Y yo coincido totalmente con las propuestas de la federación en ese sentido. Y ahí están en discusión. Es más, el reglamento está ahí. Yo no sé cuántas sesiones tenemos de estar trabajando en eso. pero es un órgano colegiado y ahí cuesta, cuesta mucho. Don Luis, Transportes, yo le puedo garantizar a usted una cosa, le puedo garantizar trabajo. Venir a decirle que yo le voy a aumentar el salario a usted o cualquier persona sería la mayor irresponsabilidad mía. Porque ni siquiera en este momento sabemos cuál va a ser el FED del 2015 y en adelante. Yo no le puedo decir si la categoría 6 que tiene usted es buena, mala, baja. Para eso está la Oficina de Recursos Humanos. Yo espero que eso se identifique y se resuelva de una vez por todas. Pero estos cuatro años hemos tratado de resolverle a las personas que tenían peligro de irse sin un trabajo para la calle y se lo resolvimos y no se ha ido una sola persona. Ni una sola. Y a mí me gustaría que las personas fueran sinceras. Personas que se acercaron a mí en algún momento y me dijeron hay que echar gente lo dijeran. Porque a veces parecía yo el que tenía que estar en contra de los sindicatos que me pedían que quitar a gente. O de asociaciones más que de sindicatos. Y ahora continúo. Muchas gracias. Bueno, Daisy. La pregunta está muy relacionada con lo que indicaba doña Lidia con respecto a mejorar la delegación y desconcentración de los centros universitarios. en este momento yo no tengo una tableta pero le puedo garantizar lo voy a hacer llegar por correo electrónico lo que yo le mandé a decir a los administradores de centros de la importancia de la política y cómo estaba organizada era por etapas. Es muy clara y no tiene nada en digamos que al día de hoy algunos aspectos se han logrado yo digo que bueno yo más bien creo que la política de desconcentración y delegación lo que contribuyó más a que sea que existe esa posibilidad de que sea real es gracias a los fondos del sistema que le permitió desarrollar las comisiones y eso permitió dejar en evidencia que sí hay talento desde los centros universitarios. Yo sí quiero que la delegación sea plena que se logre porque las escuelas y todas las unidades académicas de la sede central deben trabajar en función de los centros universitarios y para los centros universitarios porque los centros no es para Doña Lidia no es para ustedes es para los estudiantes que están en la sede y que respondan a las necesidades de la zona. Por eso es que en la portada si usted verán dice porque es que yo me postulo bueno para trabajar por la consolidación de una institución que democratiza la educación y el conocimiento se vincula a profundidad con las necesidades de las regiones y los distintos sectores de nuestra comunidad nacional y que aporta de manera crítica y propositiva a los grandes asuntos nacionales. Si hay tantos problemas en la educación y la UNED con esa infraestructura que tiene de los centros universitarios ¿por qué no ha canalizado parte de los recursos que se hacen en investigación para demostrarle al Ministerio de Educación Pública realmente cuáles son las condiciones de la baja poca cuestionada como quiera verlo educación que sea en primaria y secundaria? Debo decirle que es necesario fortalecer y bajar dentro de la cultura institucional en la sede central que la sede central debe tener una visión particularmente específica para los centros porque la UNED va a ser valorada y déjeme decirle que así va a ser puedo quedar o no quedar en la rectoría pero la UNED va a ser valorada por la efectividad por su coherencia con la misión social si realmente está cumpliendo la razón de ser ¿qué pasó con el CONED? déjeme decirle y no voy a mentir y aquí hay una persona que puede dar fe a lo que estoy diciendo el CONED es un proyecto novedoso muy importante pero yo sí insistía que tenía que tener una gestión académica administrativa diferente aparte de la UNED porque lo contrario no se le iba a dar el acompañamiento académico que esas personas requerían y eso fue lo que sucedió dejé políticas escritas borradores pero bueno como yo no administro ahora lo que estoy pidiendo es administrar para que realmente las cosas se hagan como yo considero deben ser con respecto al sí creo que es necesario fortalecer los consejos de sedes para que la desconcentración y la delegación se haga una realidad hay que fortalecer además que lo tengo aquí apuntado las políticas con respecto a la actualización y el personal de los centros hay que capacitarlos hay que potenciarlos hay centros universitarios donde ya mucho de su personal tiene una licenciatura tiene una maestría etcétera entonces eso implica que tan sus capacidades son otras y el potencial que se puede obtener de ellos son otras con respecto a las tutorías yo sí creo que un estudiante y así lo ha dicho en el consejo universitario y aquí hay miembros del consejo universitario que pueden dar fe que he cuestionado es por qué el estudiante entre más largo esté se reciben menos servicios académicos o de vida estudiantil que los que están más cerca en el área central y pareciera que se matriculan y al final dicen con restricciones y eso no está bien o sea debemos ser justos y equitativos para los que menos tienen este también decir que con la negociación del FES que es lo que yo ofrezco para la negociación del FES porque pareciera que bueno esta señora nunca ha sido rectora y no ha sido no tiene conocimiento pero yo les puedo asegurar tengo la experiencia de estado en un consejo universitario desde 86 90 en el 87 se hizo el primer convenio de negociación del FES con el gobierno de Oscar Arias a partir de ahí vienen negociantes sobre los distintos convenios de negociación del FES siempre ha habido marchas en algunos momentos hemos tirado que tirarnos a la calle para poder marchar en defensa del FES y enhorabuena lo hacemos y enhorabuena le demostramos al país que la UNED está presente en todas las comunidades y a lo largo y ancho de todo Costa Rica pero también hay que tener presente que conozco la política conozco el proyecto UNED desde sus raíces y creo que la UNED es la universidad que más requiere en este momento el país y que considero que el consejo el gobierno que llegue verá con buenos ojos lo que puede hacer la UNED para eso decirles además que yo sí creo que tengo la capacidad soy de matemáticas con un gran conocimiento de cómo se manejan los presupuestos y yo le puedo decir dónde están las debilidades y dónde ha estado la fortaleza que tenemos que mejorar ¿está bien? Muchísimas gracias vamos a hacer el cierre y las personas candidatas van a bueno a exponer si quieren alguna cosa que les hizo falta de verdad agradecemos a doña Lidia la posibilidad de estar aquí en el centro universitario y a doña Lilian Corrales Collado delegada del tribunal aquí en el centro por habernos facilitado este espacio y también por haber este convocado a los estudiantes voy a darle la palabra a doña a doña Marlene Víquez tiene dos minutos luego doña Rosa María y de último don Luis Guillermo bueno primero que nada un agradecimiento a los estudiantes y al personal del centro a doña Lidia por habernos permitido hoy estar acá ofrezco las disculpas por la vehemencia y la pasión que tengo que me expreso pero es que amo esta universidad y la amo desde que inicié con ella creo que la UNED tiene que volver a recordar sus raíces de lo contrario puede llegarse a convertir en una institución elitista sin ser la intención cuando hablamos del ¿cómo se llama esta doña María ayúdeme? de lo que usted propuso al consejo universitario fondo solidario es una iniciativa de doña María Cascante que la defendí y siempre que estoy en campaña tengo que recordar que es doña María Cascante la que presentó ante el consejo universitario la importancia para los estudiantes de extensión para desarrollar programas de extensión no para poder resolver problemas que tienen los estudiantes en los planes regulares entonces aquí yo hago la observación para mí el fondo solidario tiene que volver a lo que tiene que ser decirles que la política de los centros es de fortalecimiento de los centros en mi clara y mi mayor compromiso para que las poblaciones de la región ciudad puerto tengo un estudio bien hecho elaborado donde Sanara hizo el estudio pero que también otra persona lo hizo y demuestra que realmente se hizo pero sin consultar a las comunidades ni a los líderes locales yo lo puedo traer lo podemos discutir y lo que yo quiero es que las inundaciones que se dan en Limón se resuelvan porque es un problema que van a tener todavía permanente y ahí es la UNED donde debe contribuir más muchísimas gracias y ha sido un honor estar hoy con ustedes ok bueno muy buenas noches ya prácticamente a todas ustedes muchas gracias por la atención brindada a Sebastián Onda Unet siga adelante mi hijo porque eso está bien hecho y lo que se hace bien hay que mantenerlo me preocupa antes de despedirme el creer que la virtualidad es solo poder accesar las las materias en PDF eso no es virtualidad yo sé que muchos de los estudiantes de acá cuando nos dicen que todos nuestros cursos están tecnológicamente desarrollados no creo que eso se esté dando la participación de Doña Lidia en un Verge Marketing es importante ver otras experiencias en otras universidades que están desarrolladas de verdad tecnológicamente y no que las tutorías porque están en PDF ya son tutorías virtuales es importante para que nosotros comparemos y busquemos la forma de mejorar sin embargo no es pertinente que tanto dinero se haya gastado para ver algo tan fundamental que se pudo haber traído acá al país a los expertos que nos dieran el Verge Marketing los salarios sí es necesario resolver los salarios de la UNED pero no es siguiendo contratando personal que lo vamos a resolver qué dicha don Luis Guillermo que cumplió su promesa de no votar a nadie porque me hubiera dolido mucho pero también hay otras normas que dicen que no se deben crear más plazas y del 2009 al 2013 la UNED dio más de 186 plazas por eso no se pueden arreglar los salarios y con respecto al FES no pueden bajarnos el FES de lo que tenemos actualmente hay que luchar el crecimiento pero si no crecemos más funcionarios y nos redistribuimos las funciones podemos mejorar la situación salarial muchas gracias bueno muchísimas gracias por la paciencia y por la oportunidad sobre todo de poder expresar en este caso nuestros proyectos terminando lo que decía Luis de transportes efectivamente después de cada de cada cara de cada plaza veo una familia y eso ha sido la prioridad para nosotros sostener la institución en ese sentido me hubiera dolido muchísimo si una sola persona hubiera tenido que irse para la calle por razones presupuestarias han sido tiempos difíciles no ha sido sencillo un país convulso un país en que ya a veces no se sabe en qué cree en qué dejó de creer y lo más difícil es cuando pensamos y vemos este país en qué está creyendo hay una situación totalmente confusa a nivel político las cosas no son tan fáciles como las pintan hay mucha diferencia entre la teoría y la práctica teorías reales y casualmente por la experiencia que hemos logrado establecer a través del tiempo es que nosotros creemos que estamos con la posibilidad de cosechar que hemos venido sembrando y la institución hoy es una mejor institución que hace cuatro años y creemos que ahora podemos más que nunca poder cosechar todo lo que sembramos en el pasado y cuando sembramos con dificultades lo hicimos pero la semilla germinó y es ahora cuando tenemos que recoger ese fruto y es ahora que les estamos pidiendo a ustedes que nos respalden para poder continuar con la estabilidad institucional con el desarrollo institucional pero más que todo con una universidad estatal a distancia que tiene una visión de futuro una visión de alternativa real en equidad para nuestros estudiantes muchísimas gracias y muy buenas noches bueno el tribunal electoral desea recordarle a las estimadas y estimados estudiantes que pueden participar de este proceso electoral emitiendo su voto que además es un derecho y un deber ustedes como estudiantes tienen la responsabilidad de elegir a nuestras autoridades universitarias y este ya ustedes espero la mayoría conozca los requisitos verdad para poder tener la posibilidad de votar 24 créditos aprobados estar matriculado en el periodo académico respectivo en este caso sería primer semestre si es que llevan materias semestrales del 2014 y este o el segundo cuatrimestre de este de este año igual también entonces este recordarles que hay un cuaderno de empadronamiento en físico que ustedes pueden este empadronarse aquí verdad físicamente y también por la web pueden hacer también uso de la plataforma para poder empadronarse de esta manera igual también les recuerdo a las funcionarias y funcionarios de este centro universitario que también como funcionario público tienen el deber de votar así es que los esperamos el 20 de junio de 8 de la mañana 7 de la noche funcionarios estudiantes para que emitan su voto voy a darle la palabra a nuestra delegada electoral del centro universitario bueno muchas gracias a cada uno de ustedes por su presencia aquí y a los candidatos muchas gracias por habernos visitado muchas gracias a todos un aplauso y despedida ya saben si quieren una vez novedosa voten por Rosa ya ha 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 Gracias.